Como adelantaban mis colegas en titulares, el secretario general de la ONU cuestionó las elecciones parlamentarias convocadas en Siria. Sin embargo, Ban Ki-moon defendió el diálogo como única vía para resolver el conflicto interno que desde hace más de un año afecta al país. El cese de la violencia debe ser de ambas partes. Las fuerzas del gobierno y las fuerzas opositoras deben detenerse. El diálogo político debe comenzar de una manera inclusiva para lograr una solución política que refleje las aspiraciones genuinas del pueblo sirio, que son nuestras prioridades.